¿Qué tal? Saludos desde el canal 24 horas. En Ucrania siguen celebrándose los referéndums y garantías impulsados por Rusia para inexionarse los territorios ocupados. Muchos ciudadanos están huyendo de esas zonas prorrusas para evitar ser movilizados, igual que miles de personas que se dirigen hacia las fronteras de Rusia, que continúa reclutando a reservistas. El presidente Putin acaba de firmar una ley que endurece las penas por deserción. Continúan las protestas en Rusia contra la movilización parcial de reservistas ordenada el miércoles por Vladimir Putin. Hay ya más de 700 detenidos en Moscú y otras 26 ciudades durante el día de hoy. 51 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas en Italia este domingo. Los sondeos apuntan al triunfo de la ultraderechista Meloni, que lidera el bloque de derechas con Berlusconi y Salvini. La abstención y los indecisos también serán clave. Problemas en algunas carreteras, desprendimientos de tierra, cortes de luz, vuelos desviados en Tenerife Norte hacia el sur. Y todo preparado en las Islas Canarias para hacer frente a las posibles contingencias que deje la tormenta tropical Hermín. Un centenar de incidencias se han registrado hasta el momento. La concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián se la ha llevado Los Reyes del Mundo. La película dirigida por la colombiana Laura Mora. Laura Mora, el premio especial del jurado ha sido para Marían Matías por su película Runner. Laura Mora, el premio especial del jurado ha sido para Marían Matías por su película de la Comunidad 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 de la Comunidad. Bueno, en Rusia se suceden las protestas después de los acontecimientos acontecidos en las últimas horas. Desde que el pasado miércoles el presidente ruso Vladimir Putin decretara la orden de movilización parcial, la llegada de rusos a Georgia no ha cesado. Según algunos medios de comunicación locales que citan fuentes oficiales, incluso se ha triplicado. Empezaremos la semana de nuevo pendientes del archipiélago canario y es que aunque las lluvias van a ir remitiendo al final del día, todavía esperamos precipitaciones importantes con acumulaciones muy significativas de nuevo en zonas sobre todo occidentales. Además, también vamos a continuar con tiempo muy revuelto en el sureste peninsular y en Baleares, con aguaceros tormentosos localmente fuertes. Lluvias algo más débiles en el extremo norte, sobre todo en el Cantábrico Oriental y tiempo más soleado en el resto del país, con unas temperaturas que bajarán un poquito a primeras horas y que se mantendrán con pocos cambios durante la tarde. Lluvias algo más débiles en el mundo.